Las primeras vacunas estarán arribando al departamento de Colonia este fin de semana custodiadas por el Ministerio del Interior. El SECOED ha dispuesto tres vacunatorios en el departamento, uno en el Hospital de Carmelo, otro en el Hospital de Rosario y un tercer vacunatorio en el Hospital de ACE de Colonia del Sacramento. Vamos a tener tres vacunatorios, Colonia del Sacramento, el Hospital de Colonia, el Hospital de Carmelo y el Hospital de Rosario. ¿Cómo va a ser la llegada de las vacunas que va a ser ya ahora el fin de semana? Sí, va a ser custodiada, va a venir por tierra, por el Ministerio del Interior y van a venir a los centros vacunatorios. ¿Está pronto todo el esquema logístico? Tenemos todo pronto, estamos ansiosos esperando las vacunas. En el Hospital de ACE de Carmelo se vacunará de 7 a 16 horas, de lunes a sábados. En los hospitales de ACE de Rosario y Colonia del Sacramento se vacunará de 7 a 20 horas. En cada vacunatorio trabajarán en conjunto administrativos, vacunadores, médicos, militares y policías. Se va a colocar dos carpas en el predio del propio hospital para que la circulación sea lo menos posible por dentro del edificio. Si bien el vacunatorio sí va a estar dentro del hospital, en las carpas lo que se va a hacer es, junto con el personal de enfermería, mantener al vacunado durante unos 15 a 30 minutos a ver si aparece alguna reacción adversa, por ejemplo una alergia o algo mayor. La Intendencia de Colonia pondrá a disposición recursos humanos y técnicos para esta tarea. El Intendente de Colonia confirmó que se dispondrá de un vacunatorio móvil específicamente para residenciales. Se va a ir a vacunar, se va a ir con una ambulancia, con personal, con médicos y se va a vacunar dentro de los lugares donde están alojados los ancianos. Eso va a ser creo que el segundo colectivo después de docentes, policías, militares, que son los que ahora se van a vacunar, después vienen los hogares de ancianos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias por ver el video.